¿Sabías qué? Solo se casó una, así fue la boda de la siamesa Abby. Demostrando que el amor verdadero trasciende cualquier barrera, Abby Hensel, una de las siamesas más conocidas en el mundo, junto a su hermana Brittany, dio un paso significativo en su vida personal al contraer matrimonio con el veterano de guerra y enfermero Josh Bowling. Lo curioso es que las gemelas compartan el mismo cuerpo, pero tienen dos corazones separados, dos estómagos separados y también tres pulmones, aún así expresaron su deseo de experimentar la maternidad.